Bueno, listo, ya está grabando. Hoy es sábado 18 de abril y vamos a tener nuestra sesión número 14 de aprendizaje. Nos acompaña en esta ocasión Mariel Lozada, ella es venezolana, está en ese momento desde Caracas, pero vive en Chile. Desde hace, creo que es un año, es editora. Tres años. Ah, yo pensé que ya sé cuánto vive en Chile. No, no, desde hace un año es editora de newsletters de La Tercera. Desde hace unos poquitos meses es subeditora en español de la Red Global de Periodistas de Investigación. Y desde hace un poco más tiempo es también parte del equipo de Soy Arepita, un newsletter específicamente dedicado a la comunidad de venezolanos en el mundo. Entonces, nada, Mariel hizo parte de la tercera generación de la Red Latam, entonces me llena de muchísimo orgullo que en esta ocasión nos acompañe, ahora como tutora. Y, pues, nada, le paso la palabra a Mariel para que se presente un momento. Entonces, preséntate rápidamente, Mariel, y antes de comenzar con la charla, quisiera también que se presentaran las personas que están acompañándonos, ¿vale? Perfecto. Bueno, como dijo Jordi, trabajo con La Tercera en su departamento digital, específicamente con las newsletters. Ahora lo estoy haciendo de manera freelance. Soy subeditora de la Red Global de Periodismo de Investigación, donde próximamente vamos a lanzar un newsletter y estaremos lanzando algunos eventos para que estén pendientes y nos sigan en redes, publicidad. También soy colaboradora de Soy Arepita, trabajo con el equipo de Efecto Cocuyo, de 5.8, que son medios venezolanos, de Caracas Chronics, que es Venezuela en inglés. Y, bueno, básicamente eso, ahora cuéntenme ustedes de ustedes. Muy bien, muchas gracias, Mariel. Ese es Pepper, perdón. Aquí está Luca, así que... Es un Schnauzer. Y listo, entonces, creo que conoces quizá algunas personas de esta generación, pero igual les voy a pedir que súper breve se puedan presentar. Esta sesión es una sesión abierta, entonces también hay personas externas a la Red Latam que nos están acompañando. Me encantará que se puedan presentar rápidamente. Entonces, vamos a empezar con Mariana Mora. Hola a todas y todos. Soy Mariana Mora, tengo 27 años y vivo en Guadalajara, México. Gracias. Ana Frías, por favor. Hola, mi nombre es Ana Cristina Frías, soy venezolana. Vivo en Buenos Aires, pero actualmente estoy en Hamburgo, en Alemania. Ok, Nicole. Hola, mi nombre es Nicole Martín, tengo 25 años y soy de Argentina, Buenos Aires, donde vivo. Muy bien. Micaela. Hola, soy Micaela Cataño, de Asunción, Paraguay, tengo 25 años. Mercedes. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mercedes Gorostiaga, soy argentina, tengo 26 años y actualmente vivo en la ciudad de Nueva York. Gracias. Aranza. Hola, ¿qué tal? Yo soy Aranza García, tengo 23 años y vivo en la ciudad de México. Y uso un sombrero súper chico. Katia, por favor. Hola, buenos días. Yo soy Katia Rejón, vivo y soy de Yucatán, México. Y tengo 26. Gracias, Charly. Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Charly Barrera, vivo en Buenos Aires, soy venezolano, tengo 26 años. Gracias. Génesis Méndez. Hola, yo soy Génesis, tengo 26 años, soy venezolano y vivo en Santiago, Chile. Muchas gracias. Camila. Hola, ¿qué tal? Soy Camila Barrero, vivo en Buenos Aires, Argentina y tengo 26 años. Gracias. Carlos Mayorga. Hola, soy Carlos Mayorga, tengo 21 años y vivo en Colombia, en Bogotá. Gracias. Melisa. Hola, soy Melisa, tengo 24 años y actualmente vivo en Buenos Aires. Ok. Noelia. Hola, soy Noelia Gutiérrez, tengo 25 años y vivo en Managua. Gracias. Gabriela Baiz. Hola, yo soy Gabriela Baiz, tengo 24 años y vivo en Cochabamba, Bolivia. Fantástico. Paula, Santiago. Hola, soy Paula, vivo en San Juan, Puerto Rico, tengo 25 años. Fantástico. Sebastián Rodríguez. Hola, aquí soy Sebastián Rodríguez, 25 años. Ok, gracias. Ian Cavazos. ¿Me escuchan? Sí. Creo que está muy lento de internet. Bueno, yo soy Ian Cavazos, tengo 21 años y soy de Monterrey, México. Fantástico. Miranda. Hola, yo soy Miranda Mazzariegos, tengo 24 años y soy de Guatemala. Alejandra Canchanja. Hola, yo soy Alejandra Canchanja, soy de Perú y tengo 23 años. Muy bien. Tatiana. Hola, yo soy Tatiana, tengo 22 y estoy en Montevideo, en Uruguay. Fantástico. Liz. Hola, mi nombre es Liz Oliva, tengo 26 años y tradigo en La Habana, Cuba. Genial. Shari. Hola, soy Shari Abendaño, tengo 25 años y estoy desde Caracas, Venezuela. Ok. Ok, Zach, Nickte. Bueno, si no, vamos con Mariana Sánchez. Hola, soy Mariana Sánchez, tengo 24 años y soy de Brasil. Gracias, Zach. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Hola, soy Zach, tengo 28 años y estoy en Durango, México. Ok, veo que también está Jessica. Sí, hola, mi nombre es Jessica Domínguez, tengo 29 años y estoy desde La Habana, Cuba. Genial. Génesis Anangono. Hola, soy Génesis Anangono, tengo 22 años y vivo en Quito, Ecuador. Ok, Hernán. Hola, ¿cómo están? Soy Hernán Florindés, soy de Lima, Perú, tengo 24 años. David, Adrián. Hola, ¿qué tal? David Adrián García, tengo 29 años, de Chihuahua, México. Carmen Victoria. Hola, estoy en Caracas, Venezuela y tengo 26 años. Bueno, a Quetzali ya la conoces, a Florencia Luján ya la conoces, entonces, porfa, Beatriz del Castillo, si te puedes presentar. Hola, ¿qué tal? Soy Beatriz del Castillo, vivo en México y tengo 38 años. Ok, muchas gracias, Beatriz. ¿Quién más es? M. Pena, creo que es Miranda o Mariana. Hola, tengo 24 y vivo en Los Ángeles. Marina. Ah, fantástico, Marina. Muchísimas gracias por sumarte y por acompañarnos. Y falta, por acá, ya no la veo. Había una Lorena, no sé si se salió. Bueno, si alguien faltó de presentarse, puede hacerlo en ese momento. 5, 4, 3, 2, listo. Bueno, pues entonces, ahora sí, querida Mariel, vamos a empezar con esta sesión, que está dividida en tres bloques. Como saben, después de cada bloque, más bien, habrá una primera presentación de Mariel y tendremos, como siempre, espacios de preguntas y respuestas al final de cada bloque. Ok. Entonces, todos tuyos. Empezamos. Qué lindo ver a Shari ahí, por acá. A ver, ¿ven mi pantalla bien? Sí. Perfecto, gracias. Modo pantalla completa. La primera parte, bueno, como dijo Jordi, es newsletters periodísticos, pero igual muchas de las cosas que les voy a decir acá sirven para newsletters de todo tipo, ¿no? Este es un ejemplo de un newsletter pop-up que desarrollamos en la tercera, para el plebiscito que iba a ser en abril en el mundo antes de la pandemia. Los tres bloques van a ser, ¿qué es un newsletter y por qué tener uno? Este voy a intentar que sea lo más rápido y corto posible porque creo que, ¿qué es un newsletter? es un concepto que manejamos y los otros tienen un poco más de contenido, ¿cómo crear un newsletter? y, bueno, prácticas y consejos, que es el último y el más largo. ¿Qué es un newsletter? y ¿por qué tener uno? Bueno, como sabemos, es un mail que llega a tu buzón de entrada, llega porque tú lo pediste, esto es algo súper importante y en lo que voy a hacer énfasis durante toda la charla, lo leeremos en el momento en que nosotros queramos y cuando nosotros queramos y por eso, a ver, que llega un mensaje de chat. Ah, Camila está diciendo que no ve la pantalla. No sé si... Sí, yo estoy viendo en negro también. Si quieres, deja de compartir y vuelvo a compartir. Exacto. Dale. Deja de compartir. Compartir pantalla. ¿Lo ven? Sí, ahora sí. Ok. Como les estaba diciendo, es un correo electrónico que llega a tu bandeja de entrada porque tú lo pediste, puedes leerlo en cualquier momento, puede ser donde te provoque, en la hora que te provoque, en el dispositivo que te provoque. Y que a veces puede ser compartido, es súper importante saber que una de las fortalezas del newsletter radica en que puede ser compartido muy fácilmente. ¿Por qué tener un newsletter? En el newsletter, tenemos una pieza de información finita que tú mismo, en la lista de la lista de la lista de envíos del newsletter, pues sabes y confías en el remitente y en que la información que te va a dar es correcta y es real, ¿no? Además, es un canal directo con tu audiencia, impermeable cambios de algoritmo, es súper importante, estamos hablando al inicio de la clase que Facebook, Google y todas estas grandes empresas manejan nuestros datos. Si tú tienes un newsletter y tienes una base de datos de gente que se suscribió, esa base de datos es tuya, al menos que la persona se suscriba, eso no va a cambiar. Tú puedes contactarlos directamente y puedes tener como un número de identificación de cada persona a la que contactas a través del newsletter y Facebook no va a hacer nada para cambiar eso, ¿no? Entonces, eres el dueño de tus datos, puede ser tu oportunidad de tener una voz propia, esto es especialmente útil e importante cuando los periodistas son jóvenes y están empezando y, bueno, cuesta abrirse lugar en medios, todos sabemos lo mucho que cuesta. Esto puede servir como para armarte, darte a conocer en un tema, armar una base de datos, por decirlo de alguna manera, de gente que te conozca, de seguidores en redes sociales que sigan y estén pendientes de tu trabajo, porque simplifica el embudo, cuando estamos hablando como un newsletter de medios, a embudo me refiero al embudo de ventas, es mucho más fácil que una persona que esté suscrita a tu newsletter y le gusta el contenido que le envíes, próximamente se suscriba a tu medio, o, bueno, si te creas un Patreon o algo para monetizarlo, si ya es una persona con la que has establecido un vínculo, es mucho más fácil que esté dispuesta a darte su dinero. Y, bueno, lo más importante, por supuesto, es que los lectores están en el correo electrónico y nuestro deber como periodistas en el mundo digital es estar donde están los lectores, por eso estamos en WhatsApp, estamos en Twitter, estamos en redes sociales, no podemos no estar en algo tan importante como el correo electrónico de las personas, el 90% de la gente revisa su correo electrónico. Hay tres principales tipos de newsletters, están los newsletters de nicho, los newsletters pop-up y los newsletters de pago. Los newsletters de nicho son básicamente los generalistas que se dedican a una cosa, hablan de autos, de deportes, de noticias, de lo que sea. El newsletter es general de un medio que manda todos los días con su información. Los pop-ups son los enviados a un público determinado durante un periodo determinado, pero aquí tengo de ejemplo el newsletter pop-up más exitoso que ha existido, que es el de God, el de Games of Thrones, del New York Times, el año pasado, en la temporada final, que tenía millones de suscriptores, era reenviado a un porcentaje altísimo de la gente. ¿Qué pasa con los newsletters pop-up? Es especialmente importante que seamos constantes para poder desarrollar un efecto bola de nieve. Primero de que se sume más gente, porque a la gente que lo recibe le gusta el contenido, y suma y suma y lo reenvía y lo reenvía y se suma más gente, y eso pueda terminar en más suscriptores para nuestro medio, que es al final lo que buscamos. Y de pago son newsletters de contenidos exclusivos que son enviados a una lista de suscriptores de pago. Esto puede ser un newsletter entero que sea de pago, o hay gente que tiene un newsletter gratuito y la misma versión, con más información para suscriptores de pago. Bueno, eso, el primer bloque rápidamente, lo pasé así, para poder enfocarnos más en el otro. No sé si quieres que siga Jordi, o si alguien tiene preguntas de la primera parte. Pues digamos, abramos entonces algunas primeras preguntas, que esto también nos puede ayudar a determinar cómo vamos a continuar los siguientes bloques, ¿no? Entonces, si puedes dejar de compartir pantalla un momento, Mariel. Listo. ¿Alguna pregunta inicial, alguna duda inicial sobre newsletters? Alguien también, importante, si alguien ya ha creado un newsletter, o alguien tiene la intención de crear un newsletter, por favor coméntenos un poquito, ¿no? Yo justo, me viene muy bien este encuentro, porque estoy organizando... A ver, ¿se escucha? Te escuchamos un poco lejos. ¿Ahora? Ahí mejor. Estoy organizando con unas periodistas de acá de Argentina, que tenemos varios medios alternativos chicos, que generan mucho contenido, pero que tienen audiencias muy cortas, de menos de mil personas por medio, ponele. Estamos pensando en hacer un newsletter colectivo, y ir gestionándolo desde las diferentes revistas, para justamente esto, generar una presencia mejor con la audiencia, y también para poder difundir los eventos, la mayoría nos financiamos con eventos, y poder difundir esos eventos a través de esos newsletters. Así que estoy tomando mucha nota para la próxima reunión. Yo sí tengo una duda, bueno, Beatriz del Castillo de México, de este newsletter que nos comentan de Games of Thrones, o sea, ¿empezó cuando empezó la serie, o era para el final de la serie, o como que cuál era el objetivo? Fue la última temporada. Fue la última temporada. El New York Times hizo un newsletter de la última temporada. O sea, recuerda que la audiencia de la serie creció exponencialmente desde la primera temporada hasta la última, y en la última ya era un fenómeno mundial. Y bueno, ellos se pegaron a eso para lanzar un newsletter, que es lo que se debe hacer en un newsletter pop-up, pegarte a un evento que está sucediendo, y que mantenga la conversación ocupada, y sumarte, por ejemplo, el New York Times también lo hace cada verano, bueno, supongo que este no, pero cada verano hace un newsletter, qué hacer en verano en Nueva York, y cada semana va a un barrio distinto. Los newsletters del coronavirus también son un newsletter pop-up, porque están pegándose a la ola de la pandemia para informar sobre eso. Es algo que se suma a un evento que está dominando la opinión pública. Claro. El Washington Post, por ejemplo, sacó también su versión de un newsletter específicamente de coronavirus, y evidentemente es lo que más está construyendo en este momento la gente. O sea, aquellas notas de opinión o análisis sobre temas políticos, económicos, sociales, que no están directamente relacionadas con el coronavirus, se está leyendo mucho menos, pero hicieron este newsletter donde también hay análisis económicos, sociales, políticos, de temas que directamente se vinculan al tema del COVID y lo empaquetaron en un newsletter especial, ¿no? Eso. ¿Alguien más? Yo, yo puedo hacer una pregunta. Había levantado primero David Adrián, entonces vamos primero con David Adrián, después con Camila, después con Ian. Va, perfecto. Yo quería comentar que yo tengo un medio que, bueno, se maneja en cierta forma como un newsletter, empezó como una lista de distribución en WhatsApp, después lo hemos cambiado a grupos, ahorita estamos manejando nada más dos, porque fue un, digamos, un cambio un poco brusco, estamos ahorita con el canal de Telegram y todos de WhatsApp, y estos, lo que hacemos es que enviamos un audio, es un podcast, este, muy corto, con resumen de noticias, y ahora con lo del coronavirus, hemos estado enviando actualizaciones diarias también, entonces, este, digamos que también me interesa mucho conocer, este, esta parte del newsletter, porque nosotros, digamos que somos básicamente lo mismo, pero en WhatsApp, este, y usando las herramientas que permite WhatsApp, ¿no? Hasta ahora. Ok. También ahí vale la pena ver dónde está, dónde le interesa más a tu público que estés. Una de las fortalezas del newsletter es que muchos de los seguidores de medios tradicionales usan mail, pero por ejemplo, hay medios que sobreviven solo en WhatsApp y les va muy bien, ¿no? Entonces, hay que ver como las fortalezas y debilidades de cada, de cada plataforma. Camila, ahora sí. Hola, ¿cómo va? Bueno, mi pregunta tiene más que ver, no sé si lo vamos a hablar más adelante, con los medios chicos que quizás no tienen una base de suscriptores tan grande, ¿cómo se genera esa base para que tu material pueda llegar a cada vez más gente? Si esa gente no se está anotando y suscribiéndose. No está totalmente tan explícito más adelante, pero sí está otra cosa que se relacione donde lo puedo tocar. Ok. ¿Y Ian? Hola, sí. Quizá también lo van a hablar más adelante, pero yo quisiera saber, ¿cómo monetizar una newsletter ahora en particular que está lo del COVID? Porque ayer, de hecho, yo estaba en una junta de emprendedurismo, en una charla, y Jordi, ahí estábamos conversando, y platicaba que ahora es muy complicado monetizar algo con publicidad por la crisis mundial que estamos teniendo. Y también quisiera saber si estas newsletters, por lo general, son complementarias o pueden ser únicas. Es decir, ¿puedes tú lanzar una newsletter sin la necesidad de tener un website? A la primera, sí, más adelante, hay tres formas principales de monetizar una newsletter. Eso está hacia el final de la presentación, así que lo dejaré para entonces. Y la segunda, sí, por supuesto, hay muchísimos, está, bueno, para empezar, subir a repita, solo un newsletter. No tiene, tiene su sitio web para que te suscribas al newsletter y que se le hacen ciertas actualizaciones, pero no es que se genera contenido para el sitio web, se genera contenido para el newsletter. Uno de los newsletters, pensando así como en la historia de los newsletters, y this, read that, fue uno de los más importantes en Estados Unidos, solo un newsletter. The Skin, que tiene millones de usuarios en sus suscriptores, solo un newsletter. O sea, no, no es una limitación el tener el sitio web. Yo tengo un newsletter no tengo sitio web para, más allá de mi sitio web personal. O sea, no es limitación para nada. Claro, claro. Yo, yo soy muy fan de un newsletter en México que se llama Te lo cuento. Les voy a escribir el nombre. Está más adelante. Está increíble, sí. Y, y no tienen tampoco un sitio web específico. Entonces, bueno, dicho esto, continuamos, lo que más les importa. Entonces, lo que me imagino que es lo que más les importa es cómo crear un newsletter. Crear un newsletter es básicamente como crear cualquier producto digital, pensándolo en que nos ayude a llevar nuestras historias, hablándolo de periodistas, directamente a los lectores. No tienes que pensar que solamente tienes que crear contenido nuevo para el newsletter. También puedes reciclar cosas que ya tengas en tu página web y que sean pertinentes. Lo que sí es importante es que las presentes de una manera distinta. Cuando estás pensando en la creación de tu newsletter, no sé si de nuevo es que no ven la pantalla. Jessica, preguntas fuerte, lo cuento. Está más adelante igual entre los ejemplos, así que el, el, yo, yo sí veo bien la pantalla, ¿eh? Ok. Ajá. Lo más importante es definir los objetivos, crear un, un newsletter sin tener claro qué es lo que vas a hacer, por qué lo quieres hacer. Puede ser un error garrafal porque hay muchísimos newsletters también y, y puede que no llegue a ningún lado, ¿no? Entonces tienes que pensar qué es lo que quieres lograr con ese newsletter y qué más existe que se parezca y qué te puede diferenciar de, de los que ya existen en el mercado. Para eso, esta tablita que es de Sembra Media de Bran Torres me pareció maravilloso porque una de las principales cosas que tienes que saber para lanzar tu newsletter, como dije, es pensar qué es lo que ya existe, ¿no? Entonces, suscríbete a muchos newsletters, revísalos, conócelos y hazles este mini estudio para que veas qué es lo que te gusta de ellos y qué puedes replicar en tu propio newsletter. Igual pueden hacer la lectura, pero no se preocupen que yo les voy a enviar esta presentación. Lo segundo es desarrollar tu idea una vez que tengas claro qué es lo que te gusta de los newsletters que ya existen, qué es lo que no te gusta, vamos a pensar qué es lo que quieres para el tuyo. Entonces, ¿cuál es la descripción? Primero, lo más importante es la descripción inicial. ¿Por qué tu newsletter va a tener valor? ¿Qué va a encontrar la gente ahí que no encuentra en tu sitio web? ¿Por qué la gente te va a dar su correo electrónico para que tú llegues a su bandeja de entrada? ¿Cuál es la meta de tu newsletter? Tienes que tener todo esto súper claro para decir, mira, mi newsletter es importante porque, mi newsletter tiene valor porque las métricas. Más adelante explico un poquito de métricas, pero es importante decir que cada newsletter tiene sus métricas propias. Por ejemplo, imagino que si hay un newsletter orientado a una comunidad que es una comunidad limitada como Arepita, que es de venezolanos en el exterior, va a tener lecho, va a encontrar un techo y de ahí no va a poder salir. Entonces, no vamos a poder aspirar a crecer por siempre y tenemos que enfocarnos más en otras métricas como la tasa de apertura, cómo funciona el embudo, cómo estamos generando comunidad, eso cambia, etcétera, etcétera, porque cambia de objetivo a objetivo. La audiencia. A mí me gusta, a mí personalmente, esta tablita la echo yo al paso del tiempo viendo varias y estas son las preguntas que yo considero clave. pensar en quién es tu lector ideal, esto me sirve a mí para el newsletter y para el desarrollo de cualquier producto digital, porque yo pienso cuando estoy creando un producto, ponte, si mi lector ideal se llama Tatiana y tiene estas características y es así y así, ¿qué quisiera Tatiana encontrar en mi newsletter? Entonces, eso me sirve para ir pensando cómo puedo solucionar problemas, porque, cómo podemos hacer un periodismo que le ayude, que le sirva, que le sea de utilidad, que en el fondo es lo que yo creo es lo que debemos hacer en periodismo. ¿Cuál será su personalidad? ¿Con qué tono le hablarás al lector? ¿Qué tipo de contenido compartirás? ¿Cuál va a ser el espíritu, la columna vertebral de tu newsletter? Aunque los newsletters son, como todo producto digital, son un producto cambiante, sería bien raro que una semana te traten de tú y a la semana siguiente de usted y luego de tú de nuevo o que una semana te hablen de coronavirus y a la semana siguiente de economía, eso solamente va a lograr que la gente se baje de la lista de distribución porque no le estás ofreciendo algo constante y coherente con lo que ellos quieren. Los detallitos técnicos, cada cuándo lo enviarás, será semanal, mensual, mensual, bimensual, eso depende nada más de ustedes y de lo que quieren lograr con eso. ¿Qué día la semana saldrá? Hay muchas discusiones sobre cuál día es mejor enviar el newsletter, hay unos newsletters que son súper claros en qué día puede ser mejor, por ejemplo, los newsletters que tienen actividades de fin de semana que salen los jueves o viernes, o los newsletters que son de resumen de la semana anterior que salen los lunes, de resto, es prueba y error, muchachos, no hay un día establecido, nosotros en la tercera tenemos un newsletter los sábados que le va mejor que a todos los de semana, ahí ya queda claro, ¿no? y no pensábamos que fuera a ser así, cada newsletter con sus características propias, con su audiencia propia, sirve, para eso les sirve mucho una vez que tengan el newsletter listo, hacer pruebas A, B y ver a qué hora les funciona mejor, a qué día les funciona mejor, eso como redes sociales, como todo producto digital, repito, cambia de acuerdo al contenido que das y a la gente que esté suscrita. ¿Qué tan largo será? ¿Qué plantilla usarás? Plantilla, me refiero, no tiene que ser siempre igual, pero sí la misma distribución, si empiezas con un resumen de noticias, bueno, el resumen de noticias está aquí, luego sigue una lista de recomendados, luego sigue algo que te gustó y lo encontraste, eso no solo hace que la gente sepa lo que va a encontrar en tu newsletter antes de abrirlo, sino que también te hace a ti, el creador, la vida más fácil, porque sabes cómo vas a distribuir el contenido, si cada semana vas a pensar en cómo hacer, cómo distribuir el contenido de nuevo desde cero, pues te va a quitar muchísimo tiempo y probablemente sea más pérdida que ganancia tener un newsletter así. ¿Qué miembro del equipo lo redactará? Esto es cuando están en un equipo grande porque no todo el mundo se expresa de la misma manera y no todo el mundo piensa las cosas iguales, si es un newsletter que es resumen de contenido pues no es tan complicado, pero si es un newsletter de autoría que todo el mundo espera un análisis en la entrada pues es un poco más complicado saber cómo cómo pasar el tono de una persona a otra, entonces eso tiene que estar establecido, incluso si es de un medio pensar si esa persona no está, ¿quién puede suplirlo? Y darle a esa gente, a esa persona como una explicación de cuál es el tono, etcétera, que participe en el desarrollo y que lo conozca porque si no, bueno, puede terminar mal. Y todo el equipo sabe cómo será, yo creo firmemente que todo el equipo tiene que estar involucrado, no en la participación, pero al menos sí que conozcan cómo fue el desarrollo porque por ejemplo puede pasar que la diseñadora no sepa que los newsletters tienen 600 píxeles de ancho y haga algo que se deforme en la ventaja de entrada, ¿no? Entonces creo que todo el equipo que participe tiene que tener al menos conocimientos básicos de cómo es y cómo va a ser. Y el timing. Esto me parece vital, súper importante porque si no, puedes arriesgarte a darle largas y largas y largas y nunca terminar de sacarlo. Yo creo que cuando estás empezando a hacer el estudio de mercado hagas una lista de objetivos por fecha que obviamente pueden ser variables, lo decías tú, pero tener claro más o menos qué día quieres que salga. No sé si alguien tiene preguntas hasta acá, la tercera sección es la más larga, así que si alguien quiere participar ahora o sigo, Jordi, dime tú. No, no, pues más bien aprovechemos. A mí hay algo que me gustaría que sí tocaras de una vez y tiene que ver con métricas. Si nos puedes, por favor, platicar. Tengo una pantalla de métricas más adelante, no sé si quieres que salte a esa o sigo como lo estaba haciendo. Bueno, si quieres, vamos entonces con Beatriz. Sí, gracias. Yo tengo una duda más o menos en promedio, o sea, dependiendo, sé que tiene que ver con el tipo de newsletter que sea, pero más o menos cuánto es lo ideal que tendría que tardar el proceso técnico del armado del newsletter. O sea, como que ¿cuánto es el tiempo promedio que una redacción debe destinar a eso? Depende muchísimo porque depende si tienes un diseñador, si tienes un diseñador web que te ayude o si lo estás haciendo tú solo, si es un newsletter de emergencia, como, bueno, te pongo un caso, en las protestas de Chile del año pasado, nosotros sacamos un newsletter de fact-checking de las protestas que le fue muy bien, pero lo armamos en una tarde porque estábamos corriendo para poder alcanzar y empezar a enviarlo frecuentemente, ¿no? Pero hay otros que el que mostré al principio del plebiscito trabajamos mes y medio en él porque tenía arte propio, tenía su propio diseñador que hacía las gráficas como nosotros las queríamos, tenía una trivia pensada, eso depende de las características del equipo y del producto. Quizá, quizá ahí lo interesante, Beatriz, es si nos puedes contar un poquito si tú trabajas actualmente en algún medio de qué tipo, también para entender un poco cuál es el contexto desde el cual nos hablas. Sí, perdón, creo que no lo dije en la presentación. Yo trabajo en Lado B, el Lado B es un medio que está en Puebla, en México y pues nosotros estamos próximos a lanzar el proyecto de newsletter, nosotros lo que hemos hecho es, bueno, nosotras porque somos más mujeres que hombres, nosotros lo que hemos hecho es pensar en nuestros newsletter por día temáticos, es decir, como dedicaremos un día a temas diferentes, un día está dedicado a la ciencia, un día temas de la mujer y bueno, temas feministas ese día, otro día tenemos recomendaciones, otro día estamos pensando en combate a la corrupción y transparencia y un día ya es como para iniciar la semana, las notas que debes saber para iniciar la semana y el domingo estamos planteando hacer uno como de mayor análisis de lo que pasó en la semana como una lectura un poco más a profundidad o textos a mayor profundidad para que la gente pues como que tenga un panorama mayor, ese es el proyecto, esta semana ya iniciamos las pruebas solo con el equipo, o sea, ya mandamos prototipos de estos newsletters a todo el equipo y la idea es que en un par de semanas podamos ya iniciarlo ya a público abierto, entonces en eso andamos aquí. Claro, me parece maravilloso, no sé si has visto lo que hace Redacción en Argentina que es más o menos así, que tiene un newsletter por día de distintos temas, te los recomiendo porque hacen muy buenos newsletters, pero yo ahí te diría que algo súper importante es que primero contactes a la gente si vas a trabajar con una base de datos ya construida y les digas a qué día se quieren suscribir porque eso justo estamos haciendo porque tenemos una base de datos, nosotros hacemos eventos de recaudación a lo largo del año hacemos diferentes actividades y tenemos pues más de 400 correos y justo estamos diseñando ya, bueno, ya lo tenemos casi terminado para pedir autorización de poder utilizar esos correos porque tenemos muchos pero no fueron, no nos los dieron específicamente para este proyecto. Claro, y el riesgo que puede pasar si a esas 400 los metes en la misma base de datos a que le lleguen los, no sé, creo que mencionaste 6, los 6 newsletters es que a una persona que sí le interesan las noticias pero no le interesan los temas de género te marque como spam y vaya bajando tu calificación, ¿no? Entonces, eso me parece como lo más importante que pueden, que tienen que hacer ahora. Sí, exacto, es decir, como empezar con una base ya segmentada de tratar de iniciar con una base ya segmentada, ¿no? O al menos darles a esas 400 personas la oportunidad de que definan cuál es, si quieren recibirlo en primer lugar y de estos 6 temas que ellos puedan llenar casillas, ¿no? Así como que yo sí quiero 1, 2 y 3 pero estos otros no me interesen. Es una estrategia totalmente válida, en la tercera tenemos más de 20, el New York Times tiene más de 50, el New York Times también tiene así cantidades y funcionan muchísimo porque le permiten a la gente identificarse a tu medio con algo como, ponte, las mujeres que se suscriben al tema de género saben que tu medio empieza a cubrir género y eso puede hacerlas llegar a una nueva audiencia que luego se pueden convertir en suscriptores y ahí está el retorno. Muchas gracias. Creo que Katia tiene una duda. Adelante Katia. Hola, sí, bueno no sé si es algo que se va a tocar más adelante pero ¿cuál es la mejor aplicación o plataforma para gestionar los correos? Yo solo conozco por ejemplo MailChimp pero no sé ni por qué ni cuáles son como las características que necesitan. Sí tengo una lista de varias aplicaciones más adelante pero a mí me parece que para medios pequeños para gente que está empezando para los newsletter que son de autoría la mejor plataforma es MailChimp porque es súper intuitiva tiene planes gratis hasta dos mil suscriptores que dos mil suscriptores no es tan fácil de conseguir pues así que puedes empezar a construir tu audiencia de forma gratuita tiene para hacer plantillas automatizadas que no necesitas meterle tanto diseño tiene muchos consejos que de hecho les voy a pasar una lista un documento que tengo de unos consejos de MailChimp en un mail que les va a pasar Jordi con enlaces después y en verdad me parece que para empezar MailChimp es la idea luego si tienes un eres un medio mucho más grande y tienes una base de datos que en vez de dos mil son sesenta mil puedes irte a Amazon Web Service hay muchos clientes de correo pero para medios pequeños a pequeña y mediana escala me parece que MailChimp es la idea y no me están haciendo publicidad aunque deberían gracias Nicole Sí Mariel te quería preguntar porque como te decía el newsletter que yo estoy impulsando va a ser de un equipo de más de una redactora o sea lo vamos a ir redactando una vez por mes cada medio y ponele que ya tenemos cinco medios que van a participar entonces te quería preguntar si tenés algún consejo para darnos para organizarnos y para mantener esta personalidad este espíritu que vos decís que es importante sobre todo en cuáles son las primeras definiciones que capaz nos podés asesorar para ser mejor en grupo y eso yo creo que en principio sería definir a una persona por medio que sea la que va a hablar la ventaja de que ustedes sean varias redacciones es que cada redacción tiene ya su público entonces cada redacción puede decir puede llamar a su gente diciéndole como que súmanse a esta lista y van a encontrar más contenido de mi contenido que a ustedes les gusta lo que yo les diría me dijiste hace rato que generan mucho contenido quizás hacerlo quincenal en vez de bimensual sería mejor porque permite a la gente tenerlo más presente y una vez al mes como que puede que se genere cierta apatía y no se genere tanta atracción entre la comunidad y los lectores porque estamos trabajando con cinco comunidades también haría un correo de presentación diciendo quiénes van a ser los redactores del newsletter y qué es lo que pueden encontrar de cada redactor porque voy a abrir el correo de Nicole Martín que me va a ofrecer Nicole Martín que no me ofrece Beatriz perdón que las usé ejemplo pero son los dos nombres que tengo al frente pero eso lo de tener voz propia que les puede jugar a favor y también el el crear comunidad con sus lectores y preguntarles qué es lo que quieren eso también está un poquito explicado más adelante pero creo que a ustedes les va a ser vital por la naturaleza de su producto Gracias Jessica Sí, hola lo que quería preguntar tenía que ver con la frecuencia de la publicación porque yo creo que varía en función del medio y de los intereses pero si puedes hablar un poco sobre el dolor si son semanales si pues nada si les funciona mejor un ritmo que otro me gustaría saber de eso Es lo que dijiste varía en función del medio de la persona por ejemplo mi newsletter que ahora tengo en pausa lo mando a quincenal porque lo hago yo sola y yo trabajo y yo tengo otras responsabilidades y no puedo comprometerme a uno semanal pero en los que son en los que gracias Flor en los que son de una redacción y quieres dar noticias diarias pues bueno el newsletter tiene que llegar todos los días porque si me mandas el jueves una noticia de lunes no me va a servir de nada y ni siquiera te lo voy a abrir en los que son de un evento que ocurre cada tanto tiempo semanalmente a la par que ocurre el evento o también puedes variar con la frecuencia del mismo newsletter por ejemplo y vuelvo al caso de reconstitución nosotros habíamos pensado hacerlo semanal primero estaba haciendo quincenal y a medida que se acercaba la fecha semanal y cuando ya estuviéramos montados en el plebiscito diario porque estábamos generando más noticias del plebiscito entonces depende de los objetivos de lo que quieras lograr de la capacidad de generación de contenido que tengas de cuánta gente tengas en tu equipo y sobre todo qué es lo que sientes que está leyendo la gente porque de nada sirve que mandes un newsletter diario y uno semanal y que todo el mundo abre el semanal y nada te abre el diario por eso es importante como estar preguntando constantemente y pidiendo feedback y revisando las cifras Sí, sí seguramente ya digo ya lo ha mencionado Mariel seguramente vamos a hablar más de esto más adelante pero el tema de la constancia es vital o sea quizá al principio estamos súper convencidos y convencidas de que vamos a lograr un newsletter cada tres días o cada semana y después nos vamos dando cuenta que por trabajo por la razón que sea no lo estamos mandando eso puede ser mortal para un newsletter entonces seguimos seguimos voy a volver a ponerle pantalla completa ahí nada más un segundito se está presentando Lorena dice no puedo intervenir a través del audio colaboró en la elaboración del newsletter de la alianza de medios de periodistas de a pie en México hola Lorena bienvenida de lunes a viernes un newsletter ahora estamos en la etapa de crear audiencia y monetizar por ahora el boletín es sobre COVID-19 una pregunta Lorena este boletín sobre COVID-19 ya lo están mandando si nos puedes responder ahí por el chat y si nos puedes poner el link para la suscripción porque me resulta muy curioso que yo sigo a pie de página y a casi todos los medios de la alianza de medios y nunca he visto por ahí pasar el link para suscribirme al newsletter se manda de lunes a viernes antes de la novedad sí también me interesa me interesaría suscribirme me sirven y me suscribo todos los newsletters de periodismo que existen así que si tienen uno también pasan todos sus enlaces pero bueno nos continuamos ahora sí Mariel bueno buenas prácticas y consejos aquí me voy a extender un poco más voy a hablar de qué hacer una vez que tienes el newsletter y un favor se ve algo de no sé si lo puedes poner como en pantalla completo tu presentación no está en pantalla completa se ven cosas como del pdf de exportar archivo etcétera ahí ahí te dejamos de ver la pantalla a ver déjame intentarlo de nuevo voy a dejar de compartir y compartir sí compartir ver modo pantalla completa ahora bueno yo en mi pantalla veo todavía como una columna del lado derecho desde adobe o sea como export pdf convertir ¿te quieres ponlo tú entonces? porque a mí aquí sí se me parece si le das click en la flechita que se ve en medio o sabes que hay una parte que dice idioma del documento y del lado izquierdo hay una flechita si le das click a esa flechita desaparece esa barra porque cuando doy clases me pasaba lo mismo es donde está tu barra de exportar archivo ajá ahí hay una a la mitad hay una flechita del lado izquierdo a la altura de idioma ahí a esa pícale perfecto gracias lo más importante lo primero lo principal lo que hay que saber sí o sí con lo que me gustaría que se vayan es con que hay que crear contenido útil y de valor para el newsletter y no podemos decir que tenemos un newsletter que va a tener impacto o va a generar algo cuando simplemente tenemos un automatizador de contenido buscando las notas más leídas de la página y enviándoselas a la gente eso no va a hacer que la gente se suscriba eso no va a crear comunidad no va a dar retorno nada o sea los newsletters volvieron a levantar desde 2016 2017 para acá porque alguien en Estados Unidos empezando por Quartz por The New Yorker empezaron a crear contenido y a crear contenido para el newsletter y a darle un valor a suscribirse al newsletter porque antes todo el mundo simplemente si le llegaba un correo de un medio se desuscribía porque no me estabas dando nada ¿no? este el que está acá en la imagen es el newsletter del diario .es del coronavirus que me parece maravilloso los invito a todos a que se suscriban porque creo que son los que los están yo sigo viendo buenas prácticas y consejos qué raro esto ¿ahí? ajá ahí crea contenido útil eso lo que les estaba diciendo el que sale ahí es el del coronavirus del diario .es que es maravilloso porque están bueno porque no solo están encargándose de dar las noticias que puedes encontrar en cualquier otro medio que sí pero las están analizando te están dando acciones para hacer desde la casa te están dando notas positivas también que bueno todos lo necesitamos en este momento te están cerrando súper claro usando bullets usando emojis todo lo que pues lo que ha pasado el día anterior con el coronavirus en España pero también mencionando audiencias de fuera si están buscando inspiración de newsletter de coronavirus les recomiendo muchísimo el de eldiario.es el newsletter es importante que sea en la medida de lo posible breve nadie quiere abrir su celular para leer una biblia de lo que ha hecho tu medio en las últimas semanas claro esto como todo varía un poco si son newsletters de lectura reposada como el de opinión que lleva análisis que va a eso pues va a ser un poquito más largo que simplemente una suma de contenidos pero tenemos que pensar que la gente lo ve en el celular y se ve chorizos de texto de este tamaño pues no va a estar muy appealed para leerlo ¿no? otra cosa es crear una comunidad que sea realmente una conversación el newsletter es maravilloso porque la gente te puede contactar en privado solamente dándole responder o sea es una cantidad de cosas lo que la gente te puede decir de ahí y a mí me encanta el cuento de que en Arepita un canadiense nos escribió para decirse que Arepita lo hacía feliz porque su esposa es venezolana y él no entendía nada de Venezuela hasta que se suscribió Soy Arepita ¿no? entonces es raro que una interacción de ese nivel hubiera pasado en redes sociales porque la gente está más observada en cambio un newsletter es una vía de comunicación privada e íntima tan íntima como puede ser al nivel de los medios y fácil de conseguir ¿no? entonces los call to action sirven el decirle a la gente dime qué piensas de esto sirve el crear una sección con recomendados de la audiencia sirve que la gente te pueda mandar preguntas y tú respondes sirve muchísimo sobre todo en algo tan complicado como lo que estamos viviendo con el coronavirus todas las acciones que sirven para generar comunidad sirven yo tengo esta tablita de cómo crear comunidad no es exclusivo para el newsletter pero sí es aplicable para eso es importante ser amigable con la gente tratarlos bueno ya eso lo sabemos pero bueno tratarlos con respeto ser útil darles contenido que ellos valoren porque les sirve para saber qué van a hacer en su casa encerrados un mes en la cuarentena conversar con tus lectores si la gente te escribe por favor respóndele porque te están dando lo más privado que tienen en internet que es la bandeja de entrada y si no no respetas esa relación bueno hasta ahí puede que hasta ahí llegue ¿no? escuchen lo que te dicen tus lectores mantén el tono y la autenticidad del medio cómo se expresa el medio si el medio es un medio que es conocido por hacer fact-checking no llegues y metas una nota que no tiene nada que ver con eso y que incluso puede ser falsa o algo porque puede realmente dañar la credibilidad del newsletter ¿por qué quieres hablar con tu comunidad? es súper importante porque si quieres hablar con tu comunidad solamente para generar dinero o quieres un approach que te sirva para generar contenido para el newsletter para responderles las preguntas para hacer una guía yo creo y Jordi lo sabe en el periodismo de comunidad en el periodismo que realmente escuchan las personas y esta es una una vía ideal para responder las preguntas que tienen nuestros lectores ¿cómo te acercas a ellos? ¿estás siendo invasivo o les estás dando un espacio para que ellos se sientan seguros qué información de valor les están dando y los estás escuchando? son todas preguntas que nos tenemos que hacer periodistas a la hora de desarrollar un producto títulos cortos y de interés todo tiene que ser mobile first esta es más o menos la guía de cuántos caracteres se ven en el título del correo o sea en el que uno escribe el asunto hasta que salga cortado entonces no es que si algo sale cortado va a generar intriga en verdad intenta pensarlo de una forma que quede en estos caracteres sé que son cortos sé que son chiquitos pero es una forma ideal de generar que la gente te haga click y abra el newsletter ¿qué es el pre-heater? es ¿sabes? cuando te llega un newsletter con el subject y tiene como una pequeña descripción abajo como el asunto es todo lo que tienes que saber sobre el coronavirus y un poco sobre economía la rayita que te llega debajo eso habla con un tono personal que haga que el lector se sienta apreciado genera cercanía obvio esto depende también un poco de qué tan serio qué tan rígido es un medio pero es ideal que el lector sienta que le están hablando que tú que sientas que esto lo crearon para un amigo y además te llegó a ti ¿no? no solamente que no eres un cliente más sino que eres un lector preciado del medio y un periodista te está hablando a ti como persona y sé constante lo que dijo Jordi es súper importante porque si lo envías una vez cada 15 días y luego una vez cada mes y luego una vez cada semana la gente no sabe qué puede esperar y le va a interesar menos en cambio si alguien sabe que cada por ejemplo cada viernes llega el newsletter de radioambulante con los recomendados del equipo todos los viernes lo vas a abrir porque sabes que vas a encontrar eso y el diseño importa muchísimo sé que estamos hablando de un producto que es principalmente contenido en texto pero no lo hagas solo texto los clientes tienen un montón de plantillas predeterminadas para que puedas poner títulos y luego texto pequeño existen los bullet points que se me fue la palabra en español usa rayitas usa gráficos usa negritas aprovecha todo lo que puedas hacer para que puedas hacer la lectura más escaneable nosotros en Arepita decimos que tenemos tres lecturas la primera es la lectura escaneable cuando tú agarras el teléfono y simplemente lo ves por encima e igual entiendes de qué va la segunda es la lectura dedicada cuando lees todo el newsletter sin salirte de la ventana sin hacer clic a nada externo pero igual quedas informado la lectura el scheme el escaneo te permite saber dónde quieres detenerte a leer por eso es tan importante que hagas que tu newsletter se lea se pueda leer así en un dos por tres para que la gente luego pueda detenerse en lo que le importa y por supuesto la lectura centrada larga que es la de salir de tu newsletter hacer clic e ir al contenido de tu medio o de lo que estás recomendando ajusta el tamaño de tus imágenes y fuentes si pones una imagen gigante se va a descuadrar y te va a dañar todo el diseño tienes que pensar en cómo se va a ver en conjunto no simplemente porque crees que un título grande se va a ver bonito puede que no funcione sobre todo no funcione en el teléfono hay un truco que a mí me encanta muchísimo y me parece súper útil aquí es mi teléfono es que si yo me pongo el teléfono así o sea lo más que de mi brazo y lo puedo leer es un newsletter diseñado para celular eso es como la prueba de fuego enlaza pero no demasiado muéstrale a la gente dónde está lo que tiene que hacer click es el call to action pero que sea una línea que sea lo importante que sea la imagen pero no conviertas todo tu newsletter en un link gigante porque tampoco va a generar emociones de los colores creo que eso ni siquiera la tengo que explicar si abres un newsletter y el fondo es rojo chillón y te dejan ciego no va a ser una lectura cómoda ni fácil alinea a la izquierda porque es como estamos acostumbrados a leer si tienes un título puedes alinear todo el centro perfectamente pero no uses más de dos o sea no pongas al centro a la derecha y a la izquierda sobre todo porque vuelvo y repito estamos viéndolos en celular y en un celular se descuadra por completo y en vez de salir el diseño tan bonito que tenías pensado que saliera una línea aquí, otra aquí y otra aquí y va a salir todo desordenado y no van a dar ganas de leerlo y que nada sobre esto es súper 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 importante no sumes cosas al newsletter por llegar al número de caracteres que crees que tienes que llegar cada semana ofrece nada más contenido que realmente sea importante y contenido que sea de valor porque si tú piensas que tienes que agregar 10 notas cada semana y les escribes mil caracteres a cada una y esa semana no hubo notas porque tú te dedicas a periodismo de investigación y no hubo periodismo de investigación y pones contenido que no sirve no es que no sirve en general sino que no sirve para tu audiencia pues bueno va a pasar que te van a marcar como spam que no te van a abrir porque no es lo que tú ofreciste darle a la gente que te dio su correo siempre se puede mejorar perdón perdón la interrupción me interesaría mucho si pudieras hacer un poquito más extensa esta explicación de los tipos de lectura que suele hacer la gente creo que eso es clave y es fundamental mencionaste el tipo de lectura digamos escaneando o en diagonal pero si pudieras contarnos un poquito más bueno básicamente son tres tipos de lectura los que definimos que son los que más hace la gente el escaneo que es cuando tú abres un newsletter y lo pasas así rápidamente a ver si hay algún titular que te interese o si hay una gráfica que veas que te parece bonita o algo que capture tu atención rápido porque no es un newsletter que te tiene comprado como lector sino que probablemente le diste un chance imagínate que tú eres tú leyendo algo así y a ver si te pareció bonito y bueno ahí te detienes a leer y es probable que la próxima semana que ya veas que este newsletter tiene un contenido que te pareció chévere que te dio información que te fue útil cuando lo abras le hagas una lectura más calmada más pensada como que lees realmente el contenido de cada uno de los párrafos veas qué es lo que te están recomendando y el más extenso que tienen algunos sobre todo los que son de opinión o ese tipo de cosas es cuando la gente realmente saca tiempo de su día a día para sentarse a leer tu newsletter a ver qué qué es lo que estás diciendo qué es lo que estás recomendando hacer clic a los enlaces que recomiendas y llevar a la e ir y leer lo que recomendaste esto es especialmente útil cuando estás en un medio porque puedes ver todo el camino puedes ver si esa persona usando marcaje puedes ver si esa persona que fue a la nota que recomendaste de tu medio la leyó completa o simplemente se salió que pasa mucho entonces eso son como las tres cosas en las que tenemos que pensar que nuestro newsletter se puede leer rápidamente se puede leer consensuadamente y se puede leer dedicadamente darle 10 minutos 15 minutos completos solo a tu newsletter eso siempre se puede siempre se puede mejorar genera interés pero no hagas clickbait por nada del mundo digas lo que encontrarás aquí dentro te sorprenderá porque a mí a mí personalmente no sé ustedes a mí eso me da rabia y más bien no lo abro o sea genera interés con tu subject di conoce las mejores iniciativas de tal cosa y adentro la persona va a encontrar las mejores iniciativas de tal cosa pero no digas Ricky Martin en poca ropa para que la gente te haga click no eso es lo mismo que pasa con las notas que pasa con los tweets que al final puede que te funcionen a la larga para generar click perdón a corto plazo para generar clicks pero a la larga van a hacer que tu newsletter pierda credibilidad como cualquier producto periodístico que hace eso entonces mejor evitarlo de pura tu agenda de contactos duele duele pasar de no sé 10.000 suscriptores y revisar que solamente 6.000 lo abran pero es lo que tenemos que hacer primero porque lo que queremos es una comunidad que esté realmente vinculada a nosotros segundo porque vamos a pagar más dinero para tener una base de datos grande a la que podemos acceder cuando esa gente realmente no nos lee ni nos abre en meses ¿no? entonces es más importante que te quieran a que simplemente estén suscritos bastantes personas que te quieran pocos a que estén suscritos bastantes personas es vital realmente es doloroso cuando ves que tu lista baja porque bueno tú has trabajado y has construido pero en verdad les digo que a la larga lo mejor es que es eso a ver un chat ¿cómo tienes estadísticas de cuántos habrán? más adelante vienen las métricas Jessica y cómo se hace esa depuración y cada cuánto es correcto hacerlo depende de cuánto tienes enviando el newsletter y cuánto cómo sea por ejemplo en Arepita la hacemos dos veces al año y si son personas que no nos han abierto en cuatro meses chao en tres meses chao porque es un newsletter que es básicamente diario y una persona que no te abre en dos semanas no va a volver de la noche a la mañana a abrirte y como te dije eso nos está costando plata hay que pensarlo así enviarlo a alguien que no abra es algo que nos está costando plata ¿cómo se hace esa depuración? bueno al menos en MailChimp tú puedes ver le pone cinco estrellas a cada suscriptor y los suscriptores que tienen cinco estrellas son los que te abren siempre los suscriptores que tienen una o ninguna estrella son los que nunca te abren tú puedes segmentar esa base de datos y simplemente eliminar a los suscriptores de cero o una estrella y simplemente dejar a los de cinco no es hablo de MailChimp porque es la que más uso pero todos los clientes de newsletter tienen una opción más o menos parecida o sea como para evaluar y ver quiénes son las personas que te están abriendo pon a alguien más a leerlo porque todos nos podemos equivocar en verdad es tan simple y tan fácil como eso y es mejor equivocarse enviándole el correo a tu compañero de equipo y teniendo un error ortográfico que va a ver tu compañero de equipo a enviárselo a las cinco mil personas a enviar una cifra mala a cinco mil personas eso es fácil y sencillo cuatro ojos dos cabezas piensan mejor que uno suscríbete a varios muchos muchísimos newsletter porque eso es lo que te permite saber qué es lo que se está haciendo te permite descubrir cosas que quizás no se te habían ocurrido a ti porque no sabías que eso se podía hacer y que crees que le van a servir maravillosamente a tu medio yo tengo yo por mi trabajo en la tercera y porque trabajo con muchos tipos de newsletter que no son realmente como cosas que me interesan a mí tener en mi propia bandeja de entrada tengo un correo únicamente para suscribirme a newsletter de diseño interior porque tenemos uno de diseño interior a suscribirme a absolutamente todo lo que me pueda suscribir a ustedes que no necesitan tanto mi recomendación sería crear una pestaña de gmail viste que que gmail te da como importante social promoción crear una en gmail que sea de newsletters y ahí los tienen ordenaditos y son más o menos como yo eso funciona maravillosamente pero eso te sirve de inspiración básicamente y lo que les dije también acá son útiles los call to action uno que puede servir es el de compartir en redes sociales tú puedes cada newsletter tiene una liga o un enlace particular no sé si vieron que arriba cuando te llega un newsletter dice si no visualizas bien este mail haz clic aquí y te abre una pestaña nueva eso es porque cada newsletter tiene un enlace particular el mismo mailchimp te lo da de hecho tú puedes incluso personalizar más o menos mi newsletter es con de mailchimp de slash no sé qué periodismo de género porque era de periodismo de género y así yo tengo más o menos claro los enlaces eso te sirve para en la creación del newsletter decir si te gustó esto compártelo en redes sociales y tienes el enlace y la gente lo puede tuitear y se va directamente a tu newsletter siguen ahí sí yo sí se me paró todo sí a mí también Mariel sigues ahí hola listo como que te perdimos unos momentitos hasta dónde me escucharon justo en la última parte creo que antes de que cambiaras de diapositiva aquí hablé del call to action de poner en el asunto entonces más bien claro ahí empezando gracias a todos los que hacemos newsletters nos ha pasado terminar en la lista de spam y es lo que es la pesadilla de cualquier un mes eterno entonces un par de cositas que podemos hacer para evitar terminar en la odiada bandeja de spam es no usar subjects todos en mayúscula porque el mismo email o el cliente de correo electrónico tiene una puntuación interna y te baja a puntos y estás todos en mayúscula evita que solo busque vender que solo sea oferta oferta sale x porque no te va a funcionar tan bien y no símbolos de dinero porque eso también sirve para que te bajen puntos los clientes de correo no envíes un newsletter que sea solo una imagen antes y les debe haber llegado un montón de veces que son esto que es casi que una una imagen y ya ¿qué pasa con eso? el correo electrónico no puede leer no puede procesar lo que está dentro de una imagen porque no es texto y los filtros de spam están entrenados para revisar texto entonces si tú mandas solo una imagen que el filtro no puede revisar que el filtro no puede revisar pues es súper probable que el filtro te crea que es un spam y ya y termines en spam usa el doble opt-in esto es no sé si se han suscrito a un newsletter y el newsletter les dice como marca aquí para asegurar que no seas o que eres un humano o que seas un spam mientras más seguridad le puedes dar al momento de suscribirte mejor incluso hay otros que te mandan un mail que te dice confirma tu suscripción acá es un poco tedioso para el lector en primer momento pero funciona para que el lector que se quiera suscribir que se suscriba realmente sea el que se quiera suscribir y no termine un correo electrónico aleatorio en tu base de datos que luego te va a marcar como spam mientras más gente te marque como spam más probabilidades hay de que sigas llegando a la carpeta de spam de las personas no compres bases de datos leí una pregunta de cómo generar bases de datos si no las tenemos digo no compres bases de datos porque va a pasar lo mismo hay gente a la que no le interesa lo que estás haciendo quizás compres una base de datos de 2000 personas y consigas 50 o 100 lectores realmente interesados en lo que haces y no va a valer la pena porque probablemente otras 200 te van a marcar como spam y eso va a hacer que tu newsletter baje en puntuación y le llegue a menos personas es un trabajo de hormiguita es lo mismo que crecer en cualquier red social o en cualquier iniciativa recomendarlo hacérselo llegar a tus lectores crear un formulario para que los lectores se sumen es pedirle a la gente que escribirle como si tienes identificados como tus principales lectores escribirles y decirles miren vamos a hacer este newsletter puede ser por redes sociales crear artes en redes sociales dar a conocer en la iniciativa trabajo de hormiguita deja claro que pueden desuscribirse esto es cuando casi al final del mail te sale un avisito que dice si no quieres recibir más este correo haz clic acá ¿qué pasa con eso? eso hace que te saquen de la lista pero sin marcarte como spam ya hablado de que mientras más gente te marque como spam pues menor es tu puntuación si tú no tienes eso es muy probable que la gente que no quiere recibir más tu mail te marque como spam y te baje la puntuación entonces no sirve eso de que no voy a poner enlace de suscripción para que no se desuscriban es como decimos en Venezuela un tiro por la culata evita los acortadores de URL es lo mismo la maquinita de la arañita que revisa que seas un spam o no no puede ver que hay en un enlace que ha pasado por un acortador de URL y para ella le da lo mismo si estás enviando un enlace del universal.com.mx o de señoritas solteras en mi área.com entonces te baja puntuación no te no no dificulta que pases el filtro e invita a la gente a que te añadan como contacto muchas veces te dicen cuando te llegue el primer correo por favor añade mi correo electrónico a tu lista de contactos para que te suba la puntuación y para que esa persona que le haga eso jamás le pase eso de que llegues a la carpeta de spam de la persona esto también es un trabajo de hormiguita de pedirle a la gente por ejemplo en mi newsletter personal yo se lo pedí además de que lo pedí por correo se lo recordé como a mis amigos por favor recuerda agregarme a tu lista de contactos para evitar que mi correo llegue llegue a spam gmail la arañita que digo que revisa los contactos no es solo gmail es cualquier cliente de correo electrónico viste que cada cliente de correo electrónico tiene sus sus filtros de spam distintos y hay ciertos correos que simplemente te llegan a spam la puntuación de la que hablas donde se puede ver y que es una buena puntuación hay una página no recuerdo el nombre en este momento no la uso con tanta frecuencia porque si tú sabes que el correo está llegando antes de entrada pues es que estás en buenos ojos del cliente de correo electrónico y no no te están tomando como spam entonces eso ya es un poco más intuitivo pero si hay una página Miranda se la voy a pasar a Jordi en el mail que les voy a pasar con enlaces y la presentación donde tú metes como tu remitente de correo electrónico y te dice más o menos en qué sitio estás parado pero para mí ha sido algo más intuitivo ¿Cómo mido su éxito? Las métricas las métricas que me preguntaron varias veces todos los clientes de correo electrónico te dicen cuál es tu tasa de apertura cuántas personas tienes suscritas de correo electrónico no perdón de newsletters te dicen cuántas personas tienes suscritas y cuántas de esas personas que tienes suscritas están abriendo tu correo es importante con las métricas dejar claro como dije al inicio de la presentación que las métricas que sirven para un newsletter no sirven para todos depende de lo que tú estás buscando lograr si estás trabajando en algo súper de nicho pues los nuevos suscriptores va a llegar un momento en que se van a acabar simplemente no va a llegar nuevos suscriptores porque no hay más gente a la que le interese ese tema entonces ahí le interesaría más la tasa de clics y la tasa de apertura la tasa de clics son cuántas 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 veces ese clic a un enlace por cada mil o cien aperturas tú la calculas y el mismo cliente te las calcula quizás estás buscando si lo que estás buscando es generar atracción a tu medio pues tienes que buscar que los enlaces los presentes de una forma más atractiva para que más gente haga clic la tasa de apertura pues bueno por supuesto significa cuánta de la gente que tiene suscrita es realmente importante para tu newsletter cuánta gente lo abre cuánta gente lo lee la tasa de apertura móvil no es como de los indicadores más tradicionales pero a mí me gusta medirlo porque significa si tienes una tasa de apertura alta pero de esa tasa de apertura son pocas las personas que lo abren desde el móvil puede significar que estás haciendo un mal trabajo en pensar para celular entonces la gente lo lee en la computadora porque estás haciendo algo que no se lee cómodamente en celular como dije varias veces es importante que se lea en celular entonces es una tasa que a mí me parece súper interesante calcular la tasa de apertura puede servir además de de saber cuánta gente te está abriendo para hacer pruebas tú puedes dividir tu base de datos y si tú no es lo mandas el jueves mandárselo a la mitad el jueves en la mañana y a la otra mitad el jueves en la mañana entonces ahí vas viendo a qué hora funciona mejor y eso te permite ir puliendo tu producto ¿se pueden monetizar? lo que me preguntó Ian sí por supuesto los niños le deben monetizar y hay tres formas principales de monetización la primera y la más clásica es la de patrocinio o alianzas con algún otro producto o con algún otro medio aquí me parece importante decir que mejor que los banners funcionan mejor los que son publicidad integrada es decir si tú estás leyendo un newsletter y encuentras un banner que te interrumpe tu lectura es menos probable que le hagas click y al final lo que está buscando el patrocinante es click porque vistas puede ser muchas pero probablemente no le sirva lo mejor que funciona para hacer publicidad dentro de los newsletters es que sea si es una publicidad a un medio una nota que parezca parte del newsletter diciendo por supuesto que es presentado por tal cosa pero que vaya en la misma línea de lo que estás ofreciendo en el newsletter por eso es importante buscar patrocinadores en la medida de lo posible que se parezcan a lo que tú estás buscando en espíritu y forma también puede ser al principio como redacción lo hacía en su inicio el medio argentino al principio de como este producto fue presentado por Movistar también funciona lo peor que puedes hacer es atravesar la lectura meter en medio de un párrafo un banner que no tiene nada que ver eso le quita parte del espíritu de importancia al newsletter embudo para suscriptores este es un producto esta es una forma más a largo plazo es decir si haces un newsletter bueno que puede ser un newsletter pop up y atraes más audiencias en el newsletter se va a la larga convirtiendo en algo que hace que más gente se suscriba a tu medio y de esa forma atrae más dinero a tu medio como dije es más a largo plazo y puedes medirlo poniendo un enlace a tu página de suscriptores con un marcaje no sé si conocen lo que es el marcaje de links pero en las estadísticas de su medio pueden ver cuántas personas llegaron a la página de suscriptores desde el newsletter y otra forma de hacer que un newsletter genere dinero es haciéndolo un producto exclusivo o como dije hace rato que haya una versión premium del producto esto creo que en Latinoamérica el caso de mayor éxito lo tiene un newsletter político de Brasil se llama Poder 360 que tiene una versión pagada no es barata y además tiene como miles de suscriptores es una muestra de que sí de que funciona nosotros en Arepita también tenemos como producto aparte que le lleguen solo a los patrons y a la gente es importante que si tienes un producto exclusivo para suscriptores estés pendiente también de los suscriptores que están pagando por tu producto que cada tanto les hagas una una investigación de usuarios y midas cuál es su nivel de satisfacción les mandes una encuesta y pensás cómo puedes mejorar esto es útil en absolutamente todos los newsletter ahora pienso que debía agregarlo a la presentación así que lo voy a explicar un poquito pero sobre todo cuando estás haciendo un producto exclusivo que la gente te está dando su dinero una guía de usuario puede ser una encuesta de Google un Google Forum tiene que ser más complicado que eso que se lo mandes a tu mismo que se lo mandes a tu mismo base de suscriptores y le preguntes primero algunas preguntas que yo digo que no sean obligatorias de rango etario de dónde están de cuántos años tienen más o menos como para conocer la audiencia de nuestro de nuestro producto y también hacer unas preguntas abiertas que recomiendo que vayan al final una de selección múltiple puede ser de por qué te suscribes cuál es la lección que más te gusta del newsletter y preguntas abiertas de cómo crees que podemos mejorar qué crees que es lo que hace falta qué es lo que más te gusta de nuestro producto porque esto como les dije permite ir puliendo y generando algo que pueda funcionar mejor los clientes aquí están los que más o menos he usado algunos otros no todos los conozco tiny letter también funciona bastante bien si tienes un producto que es solo texto principalmente gente que es de literatura de artes de poesía usa bastante tiny letter porque es solo texto y no tiene tanta riqueza visual pero si tiene todo lo que necesitas para hacer un buen boletín mail team como les dije me parece a mí que es el mejor es barato es accesible los planes una vez que pasas del plan gratuito va escalando es decir a medida que tienes suscriptores vas pagando más no es que tienes que pagar el plan más caro cuando pasas los 2000 suscriptores bueno ya les hablé de mail team hace rato cuando me preguntaron pero a mí me parece que ese es el mejor igual aquí les dejo una lista grande para que puedan ustedes revisarla y escoger cuál es la que mejor se adapta a sus necesidades y mis favoritos me preguntaron hace rato si tengo una lista de recomendaciones esta es mi lista de recomendaciones personal por supuesto soy el de distintas latitudes veo a Jordi celebrando el de soy arepita obviamente no podía dejarlo por fuera aunque no quise meter los newsletters con los que trabajo redacción el medio argentino que se los he mencionado un par de veces que ellos tienen varios newsletters tienen uno climático tienen uno GPS AM y PM que son noticias al final del día y al principio del día tienen varios en verdad solo les recomiendo que vayan a la página y los revisen que seguro encuentran uno que les va a gustar y esto es observando no es propiamente de redacción sino que el redactor de tecnología de redacción tiene su newsletter personal de tecnología que se llama observando y es una de mis de tres favoritos porque tiene siempre contenido de calidad y me parece que él tiene un poquito más de soltura para expresarse que los que tienen los newsletters de la redacción entonces me parece importante mostrarlo porque te da una muestra de cómo la voz personal puede llegar a ser tan importante para eso el de radioambulante el que les mencioné hace rato de todos los viernes que mandan cinco recomendaciones es mucho mejor que el de los martes que los martes es simplemente el episodio nuevo te lo cuento que es el que mencionó Jordi que es un newsletter mexicano buenísimo que es de noticias tiene un estilo y un tono bien general Five Things de CNN si se me pasa no sé si está acá si aquí está el de CNN te lo cuento tiene un estilo bien jovial bien joven que te presenta las noticias sin que sean como tan dramáticas y te las explica bastante bien además me parece que ellos a nivel gráfico lo están haciendo muy bien te lo cuento coronavirus ya les hablé del de coronavirus del diario.es que me parece uno de los mejores análisis de coronavirus que se están haciendo en este momento el de cinco cosas de CNN eso te muestra o sea cuán simple un newsletter puede ser para funcionar cinco cosas de CNN en verdad son cinco noticias cinco noticias separadas en cinco bullets y cada o sea como en cinco pedacitos cinco párrafos cada una y cada una está explicada en cuatro o cinco líneas y ya eso es absolutamente todo lo que lo que tienen tiene unas cositas al final como para el último sorbo de café cosas así pero fíjense lo simple de esta idea y lo bien que funciona la matrioska del país es como la sección de género del país y me parece que funciona súper bien porque empieza con un análisis de una persona uy me fui empieza con un análisis de una persona que te presenta el tema del que van a hablar en esta edición y te dice lecturas recomendadas que rescata de la sección de género del país que son viejas pero que igual son pertinentes a lo que están enviando entonces sirve como un filtro de autoría es importante decir que puedes simplemente hacer un newsletter de cosas cháveres que encontré en internet como es observando como es el mío pero tienes que tener claro que tienes que pulirlo y tener el mismo filtro y presentarlo más o menos de la misma manera Bonita Semana es otro mexicano no es nada de periodismo duro es más bien cosas para empezar mejor y de mejor humor la semana es muy bonito gráficamente también De Lili del Washington Post es la sección de género del Washington Post lo que más me gusta del newsletter de De Lili es que ellos involucran mucho a la gente hacen muchos contenidos generados por el usuario y no solamente por los lectores de Lili sino que por ejemplo recuerdo que el año pasado hicieron una sección especial que era cómo van a la escuela cinco niñas de cinco países distintos entonces buscaron y entre los países además lo leían buscaron cinco niñas y tú veías cómo iba a la escuela una niña de un pueblo de Estados Unidos una niña de una favela en Brasil entonces eso me parece como súper chévere y también le quita presión al desarrollador del newsletter porque tienes contenido generado por el usuario que tú solamente te encargas de filtrar y pulir el Quartz Daily Obsession el Quartz lo está haciendo muy bien con los newsletters pero el Daily Obsession a mí me parece maravilloso está en inglés es un newsletter que llega todos los días a las cinco de la tarde para explicarte una cosa pero solo una cosa o sea hay uno de las cotufas cabritas palomitas de maíz por ejemplo es el primer ejemplo que me llega a la mente te explican cómo llegaron a Estados Unidos desde qué años se consumen en qué año empezaron a venderse en los cines en los teatros cuántas se consumen al año en Estados Unidos te hacen una pequeña trivia a ver si entendiste realmente las cosas entonces es como todos los días una curiosidad este también lo pongo como ejemplo porque es un medio fuerte de periodismo duro y tiene esta necesidad que le va súper bien que simplemente es curiosidades Sibio del equipo de Sibio en España lo agregué porque me parece que están haciendo algo muy chávere generando comunidad ahorita dentro del coronavirus por ejemplo el último newsletter de Sibio que recibí era explicando cómo estaban haciendo ellos el medio dentro de la pandemia entonces tenía fotos de las reuniones de Zoom de la redacción eso te permite darle como un sentido de pertenencia a la gente con el medio que están leyendo y cómo funcionan las cosas que es otro argentino que también es como hoy voy a explicar cómo funcionan los bostezos entonces quise mezclar entre periodismo duro y cosas que no para que vean el gran rango de cosas que se pueden hacer dentro de los newsletters y te envía 5 mil caracteres de cómo funcionan los bostezos y quizás nunca en la vida se te ocurrió googlear cómo funcionaban los bostezos pero él sí y explicártelo en un newsletter de hecho también es un caso de éxito porque él vive de enviar su newsletter y de grabar su podcast entonces es importante lo que se puede llegar a hacer y esta presentación es la portada de suscripción de mi newsletter que a pesar de que les dije que tienen que ser constantes está en pausa pero bueno estamos en una pandemia y yo quedé varada lejos de mi casa este es mi correo mi página web y mi handle de twitter les voy a responder si tienen alguna duda alguna pregunta además de ahora en la presentación por supuesto si me contactan con todo el gusto del mundo fantástico mariel muchísimas gracias claramente este fue el bloque más cargado de información y de de bueno de muchos buenos consejos de do's and don'ts entonces seguramente aquí va a haber mucha más carnita para comentar y para debatir vi que había preguntas en el chat que fuiste tratando de responder conforme iban saliendo pero porfa si alguien tiene preguntas vaya poniendo en el chat de zoom o levanten la mano para que sigamos la conversación le ponen a voluntad del el creo que a chery se le prendió el micrófono sí chicos chicas ¿alguien tiene preguntas? adelante miranda si puedes mejor poner tu micrófono para 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 conversar estaría mejor yo tengo una pregunta como más personal porque comentaste que trabajabas como freelance haciendo freelance para los newsletters ¿eso fue algo que tú propusiste directamente a los medios o conseguiste el trabajo porque lo habían porque lo estaban buscando ellos o sea ¿cómo cómo entras a trabajar freelance a los newsletters? tengo dos ejemplos de la tercera por ejemplo fue bien de carambola yo tengo mi newsletter ya desde hace más o menos un año y el editor de digital se suscribió le gustó lo que hacía me contactó a través de mi newsletter me llamó por teléfono me invitó a charlar nos tomamos un café y después me apreció trabajo así que soy ejemplo viviente de lo que puede servir a exponerse y y mostrar lo que sabes hacer ¿no? y lo importante que es los newsletters para mostrarte como no sé si experto pero como voz autorizada en algo mi newsletter es de periodismo de cómo hacer mejor periodismo y va cambiando por temas y por cosas y bueno a él le pareció que mi perfil dado lo que yo hacía ahí era interesante y me llamó así pasó con ese una vez que ya yo estaba trabajando en la tercera que ya yo esta charla la di en versión presencial en México con distintas latitudes como que ya ya tengo más nombre con esto y yo trabajé en la reacción de Cucuyo hace años pues casi que el equipo fundador en el medio venezolano donde también les colaboro con los newsletters los sábados y cuando quedé acá y me estaban buscando me llamaron a colaborar pues me decían tú sabes hacer newsletters súmete también al equipo o sea a hacer nuestro newsletters personalizado que es el newsletters que sale los domingos entonces ha sido como una sucesión de cosas que no precisamente estaba buscando pero se han dado así eso genial gracias gracias Miranda gracias Mariel alguien más preguntas Beatriz Lorena Marina yo Mariel no si tengo una pregunta bueno nosotros ay perdón tengo apagada la cámara nosotros estamos utilizando MailChimp para todo el proyecto que les platiqué pues muchas cosas las he aprendido como en tutoriales así random pero no sé si tú tienes como alguna recomendación de donde puedo como aprender un poco mejor el tema de MailChimp o sea digamos que para lo básico bueno ya lo entiendo y lo estoy haciendo pero sí creo que tal vez tiene mucho más potencial del que yo estoy viendo y tal vez tengas como alguna recomendación de donde puedo aprender un poco mejor a utilizar la herramienta o a sacarle el máximo provecho en las mismas guías de MailChimp una de las cosas que más me gusta es que tiene guías súper completas también con do's and don'ts cosas que recomienden y cosas que no y te lo te lo explican súper bien entonces sería como dedicarte mejor a revisar las guías y no sé si todas están en español quizás valga la pena que eches una miradita a la página de MailChimp en inglés que sé que también tiene como bastantes cosas súper explicadas y no sé si todas lo que está en inglés está en español entonces esa sería mi recomendación que los busques por ahí perfecto gracias de nada una pregunta Mariel no escuché no recuerdo bien si alguien ya te lo preguntó o tú ya lo mencionaste pero ¿cuál dirías que son buenas métricas en términos de open rate y click rate para newsletters de contenido periodístico o de contenido mediático? si tienes un 30% lo estás haciendo súper bien así el promedio va no tengo los números tan frescos en mi memoria los tengo escritos en mi página o sea en mi documento pero va entre 15 y 20 y tanto por ciento así no es tan alto si tienes un 30% lo estás haciendo bien y si tienes un 50% la estás partiendo y la estás sacando del estadio fantástico voy a ver si hay acá en el chat alguien más tiene preguntas creo que no nadie tiene más preguntas a ver ¿quién dice yo? Tatiana Oviedo sí hola mi pregunta va sobre los newsletters que son por ejemplo alguien que comparte cosas en el newsletter que no son necesariamente de su medio por ejemplo o de su página web les recomienda cosas de otros medios ahí vos dirías que como o sea capaz que la columna vertebral es te comparto cosas de distintos medios de género o no te comparto cosas de los mismos medios pero cosas distintas no sé no sé cómo cómo recomendarías hacerlo bien ahí para generar también una identidad y un compromiso con esa gente que te lee no sé si me explicas creo que te entendí y no estoy tan segura dime si no estoy entendiendo la pregunta bien pero yo creo que no tiene nada de malo recomendar cosas que no sean de tu mismo medio de hecho ha sido una lucha que hasta los momentos llevo perdida que no solamente tenemos que recomendar cosas de nuestro medio porque y por el sencillo motivo que no todos los medios nos especializamos en lo mismo y no todos los medios cubrimos las mismas cosas y puede que algo que tú necesitas explicar en tu newsletter no esté en tu medio sino en el del otro entonces yo creo que ya ahí pasaría más por un filtro personal de que tú sabes que es un medio confiable que es un medio que está haciendo las cosas bien y de que no vas a meter la pata recomendando algo algo de ellos y creo que son los mismos filtros que tienes que tener si es un newsletter personal donde estás recomendando cosas de varios medios por ejemplo yo sé que para mi newsletter de periodismo puedo buscar en distintas latitudes puedo buscar en la red de periodismo de investigación puedo buscar en el centro internacional de periodistas y van a ser cosas que me van a servir y van a ser reales entonces creo que si vas a hacer un newsletter de género porque es como lo que no entendí que es lo mejor o sea obviamente ando dando más importancia más peso al medio del medio no tiene nada de malo que monitorees páginas de otros medios que también traten esos temas y de vez en cuando recomiendes de ellos no sé si eso era lo que decías sí y tampoco tiene nada de malo como ir cambiando por ejemplo los medios una semana te recomiendo cinco de América Latina y después me voy a Europa y después voy a Estados Unidos como jugar también con eso claro pero depende ahí sí tienes que ver si eso es algo que le interese a tu audiencia porque si tu audiencia está toda en América Latina puede que no le interese cinco noticias de género de Europa entonces ahí puede que tengas una patacoja por supuesto que no tiene nada de malo ir como variando en las fuentes de información pero si tienes que tener cuidado con eso porque solamente la gente se suscribe para una cosa y esa es la cosa que esperan ver y como dice Beatriz claro ahí es justo el curado de contenido que hace el newsletter porque también le sirve al lector para ahorrarse tiempo en vez de ir a todas estas páginas decir que sabes que en el newsletter que hace esta persona va a llegar el contenido que tú quieres y necesitas bien gracias gracias bueno Génesis ahí también lanzó una pregunta si tienes ¿Crees por agencias? no estoy segura de uno que esté creado por agencias de publicidad porque no tengo como que no no es algo que a lo que me voy tanto pero se me ocurre el de la fundación Luca de Tena que es una fundación española de periodismo un laboratorio de periodismo ellos tienen su newsletter y su newsletter eso lo voy a congelar vamos a dar unas publicidad eso quizás pueda servirte Quartz creo que es el que tiene de ahí ustedes siguen ahí ¿verdad? sí sí Mariel se congeló sí aquí estamos no había como de lleno sí ahí se cayó bueno bueno voy a poner los enviantes porque me parecía que eran mejor si ya los explicaba algunos conceptos acá entonces en término acá te los mando y mandas el correo completo con la presentación y algunos enlaces de interés fantástico fantástico muy bien entonces aprobadita nada más esta charla evidentemente hay muchas cosas más alrededor de los newsletters quiero que hablemos Mariel a ver si hacemos más cosas porque creo que sí es decir creo que esto nos abre un panorama a todas las oportunidades que dan hoy por hoy los newsletters para los medios pero también para los periodistas en términos individuales eso es súper 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 relevante ¿no? o sea estoy muy impresionado con el newsletter de Mariana Limón con el de Mariel Osada que son newsletters personales no están respaldados por ningún medio ni por ningún proyecto detrás y sin embargo el crecimiento de las de las suscripciones y de la conversación pública alrededor es fantástico es increíble entonces eso es una opción para periodistas jóvenes como la mayoría de ustedes entonces tómenlo también en cuenta y si alguien ya además desde su medio proyecto periodístico quiere generar el newsletter también es hoy por hoy una de las mejores formas de conectar sin filtros sin intermediarios con las audiencias entonces vamos a poner por favor la camarita a todas las que dijeron que van a ser newsletter pasen los enlaces para suscribirnos luego como me salí de la conversación perdí el enlace de periodistas a pie si me lo pasas de nuevo Jordi o la que lo comentó creo que fue Lorena lo paso ya le pido a Florencia Luján que pase el de distintas latitudes creo que todos están todas están suscritas y si no vamos a hacernos como la vista gorda no nos vamos a dar cuenta que alguien se suscribió hoy entonces a ver Gabriela Miranda Alejandra Canchanya David Adrián Shari Sebastián Gabriel Aranza no los veo si quieren poner su cámara Lorena Marina Hernán hoy ando sin cámara disculpe bueno no se preocupen si no pueden perdón si no la conexión es pésima ok no se preocupen un segundo me gusta que ya nos dio el oso público y todas nos estamos peinando bueno ahora sí sonrían una dos tres y un momento siempre son dos fotos Génesis sonríe sonríe Samara una Mariana Sánchez una dos tres genial que bien que bien bueno entonces pausa aquí la conversación